Dicen que ella está pegada y que todos la quieren Que anda revolucionada pero no se atreve Dicen que ella está pegada y que todos la quieren Que anda revolucionada y yo ando en busca de ti Mami, eres un reto pa' mi Mami, mami, sé que te hablaron de mí Mami, así que vente pa' aquí Mami, yeah, yeah, yeah Dicen que está muy pegada y que solo se va con quien la conviene Prefiero estar sola pero si la llamo yo sé que rápido se viene Rompamos el hielo, mandame un DM Rápido contesto, loquito me tiene Se exige de verdad, mira cómo se mueve Sabe cómo brilla entre la mujer Ella se exige de verdad, mira cómo se mueve Sabe bien cómo brilla Tanto hermosa por ti Mami, está lejos de mí Mami, sé que dicen de mí Mami, luego paso a por ti Mami, mami, yeah, yeah Digo, conmigo se cortaba, nada más tenía fuego arriba de mi cama Está rica de verdad, rica de verdad Nunca vi otra mujer así, no, no Rica de verdad, rica de verdad Nunca vi otra mujer así Busca de ti Mami, 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 yeah Pa' aquí, mami, yeah, yeah Todos saben lo que tiene y eso ella lo ve Me dice que soy su papi Me dice que soy su papi, que eso ella lo ve Todos saben lo que tiene y eso ella lo ve Me dice que yo la busqué Yo ando en busca de ti Mami, mami, eres un reto pa' mí Mami, mami, sé que te hablaron de mí Mami, mami, así que vente pa' aquí Mami, yeah, yeah, yeah Que me maten si vuelvo a nacer Si despierto no estoy con usted La cama está fría, me falta tu piel Tus pelos negros, tus ojos de miel Tus uñas me agarran y quiero saber De esa belleza y tu tono de piel La receta mágica La receta mágica Gracias por ver el video.